La tendencia al alza de los delitos patrimoniales, como lo son las extorsiones y el robo a negocios, permanece en aumento, ya que la disminución de la afluencia de personas en las calles no tuvo efecto positivo esperando en que la incidencia de estos delitos disminuyera. Cabe mencionar que este es el segundo semestre con más extorsiones desde que se tiene registro. Además, en comparación con el año anterior, la mayoría de los delitos patrimoniales aumentaron en el Estado de México. Asimismo, la tasa de extorsión creció 14.67%, la tasa de robo en casa habitación incrementó 14.87%, la tasa de robo a negocio aumentó un 23.07%, al igual que la tasa de robo a transeunte subió 32.7% y la tasa de robo a transporte público ascendió a 9.4%. Por otra parte, la pandemia por COVID-19 ha provocado que las denuncias por violencia familiar crezcan trimestre tras trimestre, ya que en marzo de este año fue el mes que más registros tuvo por dichos delitos y en este semestre se abrieron un promedio de 63 carpetas de violencia familiar al día. Cabe destacar que el Estado de México ocupa el primer lugar por robo con violencia y lesiones dolosas a nivel nacional. De igual manera, ocupa el segundo lugar en secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a transeunte y robo en transporte público, al cabo del periodo del primer semestre de 2021. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel.